Les presten mucha atención porque la próxima noticia, Nacho, sin duda representa una pesadilla para cualquier padre o madre con hijos que vayan a un campamento de verano. Y es que quizás un augurio de lo que podría ser el regreso a clases presenciales en otoño sería el caso que le vamos a comentar. En la localidad de Copaque, Nueva York, más de 30 niños han dado positivo al COVID-19 mientras asistían a un campamento de verano de siete semanas en donde los niños también pasaban ahí la noche. Todo esto empezó el fin de semana cuando la dirección del campamento realizó pruebas de coronavirus a niños de entre 7 y 16 años de edad que estaban asintomáticos. De acuerdo a autoridades sanitarias del Condado de Colombia, las edades de los menores infectados oscilan entre los 7 y los 11 años de edad, por lo que son demasiado jóvenes para estar vacunados. Qué frustración, qué frustración. Hoy sabemos que a partir de 12 años los niños califican, imagínate, 11 años y no pudieron recibir la vacuna. Otros 65 estuvieron en contacto con estos menores que contrajeron el coronavirus. Ahora, pues bueno, ambos grupos están en cuarentena. Algunos de los niños están aislados en el campamento porque viven en otros estados, mientras algunos menores han sido ya recogidos por sus padres. Hasta ahora ningún miembro del personal del campamento de verano ha dado positivo al COVID, afortunadamente. Antes de la llegada de los menores, todos los empleados habían realizado pruebas de COVID-19 y la mayoría están vacunados, cosa que sin lugar a dudas les ayudará ante un eventual contagio y para enfrentar los síntomas. Claro, importante recalcar, Nacho, que precisamente por casos como estos ya hay universidades que están requiriendo que los estudiantes estén vacunados para regresar. Y si no, no toman clases. Y se acabó la discusión. ¡Gracias!